ENAP retira residuos en colegios de Quintero. ENAP ha implementado un programa de limpieza mensual en cámaras desengrasadoras de dos establecimientos educativos en Quintero, incluyendo colegios y jardines infantiles. Esta iniciativa, que comenzó en 2023, busca mejorar las condiciones ambientales y de seguridad, respondiendo a preocupaciones de la comunidad sobre olores molestos que causaban náuseas y dolores de cabeza entre los estudiantes. Desde agosto del año pasado, se han retirado más de 680 metros cúbicos de residuos. Tanto el delegado presidencial como directores de los colegios han destacado el impacto positivo de este programa, que ha eliminado los problemas previos de malos olores, contribuyendo a un mejor ambiente educativo. ENAP también busca fortalecer su relación con la comunidad a través de iniciativas como ENAP Puertas Abiertas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.